El papá y la hija jugando. Ella está observando la pelea. Allá está la mamá, solo mirando a ver que no hagan trampas. ¿Quién lleva la delantera? Regáñelos mamá, regáñelos que están peleando. Regáñelos. Regáñelos, regáñelos. Mira, mira, mira. Regáñelos, mira, están peleando, regáñelos. Regáñelos. Mira, va a pegar al azul. Regáñelos. Me gustan estas bienvenidas. No, tengo estómago para la violencia. Es que literalmente si veo una gota de sangre, solo vomito y ya. ¿Qué? ¿Quieres que te agarre? ¿Quieres que te agarre, mamá? Oiga, lamento tanto que haya... Pues mis bebés jugando. Pues esa es la vida de ellos, jugar. Jugar, comer, igual que ellos estamos ahora nosotros. Comer, dormir, limpiar, recoger, rezar, pedir a Dios que pronto se acabe todo esto. Y bueno, ¿qué más se puede hacer? Hasta que Dios diga. Ups. Bueno, con estas lindas imágenes nos despedimos. Ay, sí, qué hermosa. Mejor. Espero les guste mi video. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal si no lo ha hecho para que reciba más videos. Adiós.